MECA de San Lorenzo. Actualmente el doctor Hearth trabaja como profesor de antropología en la Universidad Penn State desde el año 1993. Previamente ha laborado como director del proyecto El Cajón en Honduras, director de mapeo de Xochicalco en México, co-director del proyecto artesanal Lítica en San Lorenzo, Veracruz, México y co-director del proyecto artesanal Lítica en Teotihuacán. De acuerdo con sus antecedentes profesionales, se ha desempeñado como profesor de antropología en la Universidad de Kentucky desde el año 1978 a 1993, investigador principal en Durbaton Oaks Library and Research Collection en la Universidad de Harvard del año 2014 al año 2020. Obtuvo su doctorado en antropología en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, Estados Unidos y alguno de sus temas de interés e investigación son el desarrollo de la sociedad estatal y el estudio comparativo de la economía antigua. Sus libros más recientemente publicados son La Organización de las Economías Antiguas, Una Perspectiva Global, La Economía Lítica en San Lorenzo, Tenochtitlán, en conjunto con Anne Cyphers, Teotihuacán, El Mundo Más Allá de la Ciudad, en conjunto con David Carballo y Bárbara Arroyo. Todos estos libros publicados en el año 2020 y su próximo libro a publicar en el año 2021 se titula Percusión y presión, la economía lítica tallada de los Olmecas de San Lorenzo en conjunto con Anne Cyphers. Antes de comenzar, les recuerdo que al final se otorga un espacio de preguntas y respuestas, por lo cual en el transcurso de la presentación pueden ir formulando sus preguntas a través de un mensaje por chat en la plataforma Zoom. Ahora le damos la bienvenida al Dr. Kenneth Hirth. Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla. Y abrir el PowerPoint. Bueno, primero quiero decir que espero que todos ustedes están seguros, no solamente en este tiempo de COVID, pero también después de los huracanes ETA y IOTA, que yo sé que ha estado muy severo en Honduras. Yo sé que este es un tiempo muy difícil para ustedes en Honduras y mis pensamientos están siempre con ustedes en este tiempo difícil. Segundo, quiero clarificar que voy a presentar en mi español, que no es muy fino, es mi español, ¿verdad? Pero espero que es entendible y lo que falta en gramática, espero que compensa con un poco de diversión. Bueno, voy a hablar lento y claro, lento porque voy a estar tratando de recordar palabras y claro para que puedan entender lo más que se puede entre mi acento. Entiendo la economía es fundamental para el estudio de la sociedad antigua. ¿Qué pasaría si los sistemas de distribución en nuestra sociedad colapsaron? Quizás en algunos partidos de Honduras están ya, tienen esta experiencia. En los Estados Unidos siempre estamos de cuatro a cinco días a un caos, porque es la cantidad de comida que se encuentra en las tiendas de alimentos, ¿verdad? Y cuando no hay alimentos hay problemas. La economía es fundamental para la supervivencia de los grupos domésticos en todas las sociedades mundialmente. Como mesoamericanistas, es importante para nosotros de entender cómo la economía fue organizada en nuestro área. Lo que quiero hacer en esta conferencia es examinar un aspecto pequeño, pero importante, de la economía mesoamericana. La organización de la producción artesanal especializada en el sitio Olmeca de San Lorenzo. La artesanía especializada que voy a discutir es la producción de navajas prismáticas de obsidiana. La navaja de obsidiana fue el instrumento cortante preferido en Mesoamérica para 3.000 años. Durante el periodo formativo, las navajas obsidiana reemplazaron el uso de lascas de percusión para todos los usos de corte, cortando plantas y lo que sea. Pero la pregunta es, ¿por qué y cómo sucedió eso en San Lorenzo y otros sitios? Voy a examinar este proceso en el sitio de Olmeca de San Lorenzo y en la pantalla es lo que estoy hablando. Las lascas y percusión que fue siempre usado para todos los usos, instrumentos de corte, pero luego pasaron poco a poco al uso de navajas de obsidiana. San Lorenzo fue la primera sociedad compleja en Mesoamérica. Su rango de complejidad es de 1800 a 1000 años antes de Cristo. Es famoso por el estilo de arte Olmeca y unos ejemplos están en la pantalla. También está famoso para la escala de su sociedad y sus influencias sobre otras sociedades tempranas de Mesoamérica. Hasta ahora, San Lorenzo tiene la evidencia más temprana para la producción de navajas de obsidiana en Mesoamérica. No voy a hablar sobre el primer invento de esta tecnología, solo su adopción en San Lorenzo. Esta presentación tiene dos metas. Primero, entender por qué la producción artesanal es importante para estudiar como un tema de estudio. Y lo que necesitamos entender sobre sus orígenes. Eso es un poco de antropología económica que tenemos que siempre pensar. Y el segundo es examinar cómo la tecnología de navajas de obsidiana fue adaptado y organizado en San Lorenzo. En el asunto arqueológico. Mi objeto es presentar el panorama general sin entrar en los detalles muy técnicos. Y como siempre mi esposa me dice que la lítica es muy técnico y muy aburrido para los que no tienen mucho interés en lítica misma. Entonces, voy a solamente hablar de lo que es en general sobre la lítica. El estudio de la producción artesanal es importante porque nos ofrece ambos una vista grande y una vista pequeña de la economía. La vista grande ofrece dos perspectivas. Puede medir la diversificación y distribución del trabajo. En eso estamos hablando de producción especializada o no especializada. Y también puede medir la interdependencia e integración de la sociedad por medio del consumo. Estoy pensando sobre las ideas de Emil Durkheim, un sociólogo muy famoso que habló de la solidaridad orgánica y la solidaridad mecánica. Son conceptos útiles todavía pensando sobre la economía antigua. La vista pequeña es un poco diferente. Nos informa sobre estructuras de organización, escalas de producción en un oficio u otro, ¿verdad? Podemos examinar escala en ese sentido o divisiones laborales adentro de un oficio. Sobre todo, la producción artesanal puede servir como un modelo para la organización de otras dimensiones de la economía. La lítica es muy visible en arqueología, pero muchos otros no. Pero conociendo uno puede aplicar el modelo a otros en términos generales. Pero tenemos que entender en general por qué la artesanía, ¿verdad? La artesanía es una buena fuente de ingresos importantes que puede aumentar el bienestar económico de familias. Y por eso fue practicado por muchas familias. Permite que familias agrícolas, por ejemplo, pueden invertir su mano de obra en actividades no agrícolas cuando están disponibles durante el año. Y siempre hay estacionales en el año cuando tienen mano de obra disponible para otro tipo de trabajo. La casa doméstica también puede reducir el riesgo de subsistencia por medio de diversificando su base económica, ¿verdad? Y es en eso que la artesanía es importante. Hice un estudio del altépetl de Hueyotzingo en el altiplano de México, un estudio etno histórico, siglo XVI, cuando un documento fabuloso que tienen todos los oficios de cada casa en 23 comunidades en el altépetl, ¿verdad? Y 30% de ellos participaron o practicaron un oficio de artesanía o servicio para mantener sus familias. Y esto no es correcto el porcentaje porque olvidaron todas las actividades de las mujeres tejiendo y produciendo comida para vender el mercado. Entonces, el asunto es que la artesanía fue muy valiosa para casas comunes, domésticos, para su subsistencia. Para el desarrollo de producción especializada, los artesanos deben que resolver lo que llamo yo el dilema del artesano. ¿Qué es el dilema? El dilema para los artesanos es que ellos tienen que tener un mercado predecible, predecible para los productos que hacen. Los artesanos confían en la venta de sus bienes o el intercambio de los bienes que producen para un porcentaje de sus ingresos. Sin un mercado confiable, aunque sea mercado a mercado o intercambio con sus vecinos, ¿verdad? La artesanía de tiempo completo es un negocio muy riesgoso. La demanda debe que ser constante para que la producción a tiempo completo tiene éxito. El problema en las sociedades agrícolas, y eso es el gran problema para el artesano, es que las compras son estacionales y definidas, ¿por qué? Por el ciclo de la cosecha de los consumidores que normalmente son campesinos y agricultores. Entonces, ¿cómo resuelven los artesanos el dilema del artesano? Las soluciones son cuatro. Resuelven el dilema de cuatro maneras. El primero es producción intermitente. Y eso es combinar la artesanía con otra actividad como la agricultura. El segundo es multifabricación, o en inglés es multicrafting. Y esta orientación es producir productos distintos con diferentes ciclos de demanda. Combinar bienes utilitarios con bienes de prestigio. Y los bienes de prestigio pueden tener una demanda todo el año, mientras que los utilitarios están en un ciclo de demanda estacional. Excavé una casa artesanal en un sitio que se llama Xochicalco, donde encontré la casa agrícola, que también practicaba cinco otras actividades. Hicieron navajas de obsidiana, bifaciales de sílex, cuentas de obsidiana, trabajaron el estuco. Y también pensamos que las mujeres producieron mucho comida para vender en el mercado, porque el sitio tenía un mercado de mercado. El tercer es ubicarse en zonas de alta demanda, zonas urbanas. Y eso es lógico. Donde hay más gente, hay más demanda. Entonces, es un buen lugar para ubicarse si está metido en la producción de artesanías. Y el cuarto es localizar artesanos adentro de las instituciones. Formar relaciones de patrón cliente en los casicasgos, ¿verdad? Y esta solución es lo que ha estado sugerido para explicar la producción de navajas de obsidiana en San Lorenzo mismo, y lo que voy a explorar en un momento. Pero de las cuatro soluciones, los de uno, dos y tres son las soluciones más comunes que se encuentran en sociedades antiguas. En términos de recursos naturales, la costa del Golfo no tiene piedra, buena piedra, para hacer instrumentos cortantes. Obsidiana fue importada como remedio de ese problema. Y para producir lascas de percusión para los instrumentos cortantes. Consiguieron la obsidiana por medio de redes de intercambio domésticos. Y puede ver en la mapa la ubicación de San Lorenzo. Y los triángulos negros son fuentes de obsidiana de mayor importancia. Y como se ve en la mapa, no hay ninguno muy cerca. Y en el cuadro da las distancias. Lo más cerca es Pico de Rizaba, al noroeste, que es 300 kilómetros de distancia. No hay nada muy, muy cerca. Pero consiguieron obsidiana de todos modos por medio de intercambio de gente a gente, casa a casa, en línea. ¿Y qué buscaron? Buscaron nódulos de obsidiana para hacer las lascas. En la pantalla se ve un tipo de nódulo que buscaron y las lascas que producieron. Estos nódulos entraron a San Lorenzo por medio de redes de intercambio domésticas, como he dicho, ¿verdad? Y eso sabemos por la diversidad de las fuentes de obsidiana encontrados en contextos de consumo. Y por eso tenemos que siempre buscar contextos de producción y contextos de consumo. Ese es un asunto analítico que no voy a platicar, pero es importante saber que se puede distinguir el medio de intercambio por un estudio fino de materiales, ¿verdad? Y en el cuadro estoy mostrando el número de fuentes de obsidiana importadas a San Lorenzo a través de los seis feces de ocupación. Desde el Ahochi muy temprano hasta en Acaste cuando el sitio está bajando. El mayor crecimiento de San Lorenzo fue en el San Lorenzo Bay. El problema de conseguir recursos es que redes de intercambio doméstico son ineficientes para mover grandes cantidades de material. Y en la pantalla estoy tratando de dar una idea de una red de intercambio doméstico desde la fuente de obsidiana a San Lorenzo. La eficiencia de redes de intercambio doméstico, domésticas, disminuye con la demanda para recursos. La demanda para obsidiana aumentó a través del espacio con el crecimiento de población durante el formativo medio, temprano y tardío. Y para mí, redes de intercambio doméstico para mover recursos es como una manguera de fugas. Y por eso tengo una manguera de fugas ahí en la pantalla. Lo más usados que hay a lo largo de la red, lo menos material puede llegar al último destino, en este caso San Lorenzo, tratando de conseguir obsidiana de la fuente. No importa qué fuente está mirando, pero si cuando hay crecimiento de población, ¿verdad? Toda la población en la red va a consumir un poco más y poco más y poco más. Y hay dificultades de mover suficiente material sin cambios en la manera que los recursos están moviendo. Los datos de San Lorenzo indican que con el crecimiento de la población, la obsidiana para lascas cortantes en San Lorenzo se volvió más escasas a través del tiempo. Y esta escasez está reflejado en la medida de lascas de percusión a cien fragmentos de cerámica o de pelcates. Y en el cuadro a la izquierda, tengo la medida de lascas de percusión a cerámica, que es el OC medida, ¿verdad? A través de los seis periodos. En el Ojoche, la obsidiana es muy común. Siete pedazos encontramos por cien fragmentos de cerámica, pero llegando al Macaste, ni uno por cien fragmentos de cerámica, ¿verdad? Pero se puede ver que está bajando la frecuencia de obsidiana a través de los mil años del sitio. Fueron dos repuestos a la escasez de obsidiana que está reflejado en esta medida. Uno es importar navajas de obsidiana ya hechas a San Lorenzo. Y podemos ver en el cuadro a la derecha un poco de eso, ¿verdad? Porque aunque no están haciendo navajas en el sitio, en el fase Ojocho, Bajío, Chicharras y San Lorenzo A, ya están llegando navajas de obsidiana. Entonces, eso es una solución. La segunda solución es lo que vemos en San Lorenzo. La llegada de artesanos especializados durante San Lorenzo B para producir navajas de obsidiana. Y en este momento hay un gran aumento del total de navajas que encontramos, producidos por los artesanos y que continúan llegando por medio de comercio de navajas ya hechas. Ya a la mayor pregunta, ¿cómo fue organizado la producción artesanal especializada en San Lorenzo? Les presento y valúo dos posibilidades alternativas. Uno es el modelo de patrocinio de élite. Eso es el modelo tradicional que tenemos para todo el formativo en lo que es navajas de obsidiana. Y el segundo es modelo de especialistas independientes. El modelo nuevo que estamos probando. El modelo de patrocinio de élite fue publicado en 1987 por John Clark. John Clark propuso que la fabricación de navajas de obsidiana se extendió por todo Mesoamérica, por todo Mesoamérica como resultado de la actividad de élite. Y fue un artículo fantástico cuando estaba publicado y todavía es muy importante. El modelo de patrocinio se basó en tres inferencias lógicas. El primero es la correlación de la tecnología de navajas de obsidiana con el desarrollo de casicasgos que crecieron entre mil y quinientos años antes de Cristo. El número de casicasgos desarrolló mucho y con la expansión de población. Entonces, es una correlación que fue notable y es la verdad. El segundo inferencia es que la arqueología experimental estableció por medio de experimentos que la producción de navajas de obsidiana necesita entrenamiento y habilidad especial. Cualquier persona puede hacer una lasca, pero una persona sin entrenamiento especial no se puede hacer una navaja de obsidiana. Uno que otra sí, pero una vez que se ruina el núcleo, no va produciendo más navajas. Entonces, sabemos que los artesanos de navajas fueron bien, tienen habilidad especial. Y la tercera inferencia fue basada en la suposición de que las navajas de obsidiana eran bienes de prestigio utilizados para formar alianzas sociales y políticas, o sea, una suposición en lo que era la navaja de obsidiana y cómo fue usado. El modelo de patrocinio propuso que la élite controlaba la producción de navajas de obsidiana en varias formas. Y en la pantalla estoy tratando de dar una idea de cómo puede imaginar el control por medio del élite. Pero el modelo tiene cuatro partes o componentes. El primero es que los caciques organizaron viajes a fuentes de obsidiana distantes para obtener los núcleos de obsidiana. Esto es lógico, ¿verdad? Porque el fuente más cerca es 300 kilómetros de distancia de San Lorenzo y hay otros mucho más distante, ¿verdad? Entonces, eso es lógico. Una persona no va a llegar a la fuente al azar, ¿verdad? Hay que saber dónde están y es de distancia. El segundo componente del modelo es que los artisanos de la fuente, ¿verdad? Entrenaron artisanos novatos en cómo fabricar navajas obsidiana porque necesitan entrenamiento especial, ¿verdad? La tercera componente del modelo es que una vez entrenado, los artesanos nuevos ya entrenados en la fuente regresaron a San Lorenzo u otras comunidades, ¿verdad? Y produjeron navajas de obsidiana bajo el control de la élite que han financiado el viaje, el entrenamiento, arregló con el otro élite de la fuente el entrenamiento de sus novatos. O sea, ya regresan a San Lorenzo para producir navajas una vez que tienen la experiencia y al fin la élite controlaba la distribución de navajas obsidiana como quieren usar, ¿verdad? O sea, entonces, en la pantalla el élite manda gente a la fuente y en la fuente hay los artisanos que se nota aquí arriba, la gente con su herramienta, ¿verdad? Por medio de relación de los tarascos, ¿verdad? Y luego regresaron a San Lorenzo para producir navajas. Para evaluar el modelo de patrocinio, hemos organizado, yo y Ann Cyphers, excavaciones en un posible taller de navajas temprano en la zona de San Lorenzo, conocido como Malpicaú, en 2012 y 2013. Los resultados indican que hasta ahora el taller de navajas es el taller de navajas más temprano en Mesoamérica, fecha de 1200 a 1000 años antes de Cristo. En el principio no estuvimos seguros que fechaba al formativo porque también había material del plástico en la superficie. Allí se ve parte de la excavación, el proceso y a la izquierda el desperdicio que encontramos en un metro de cuadrado de una capa de 5 centímetros para dar una idea de la cantidad de desperdicio que se encuentra en un taller. La evidencia recuperado en las excavaciones no apoya el modelo de patrocinio de élite por cuatro razones. En realidad son más que cuatro, pero solamente voy a presentar cuatro en esta presentación. Razón uno. Su ubicación que está mostrado en la pantalla no coincide con el modelo de patrocinio de élite. El taller se encuentra en la entrada a la isla de San Lorenzo, donde está el triángulo rojo, ¿verdad? Y no está ubicado en el centro ceremonial, donde puede tener control directo de élite indicado por el círculo azul. Todo esto, todo lo que ve en la pantalla es la isla de San Lorenzo, ¿verdad? Y el taller Malpica es como cuatro kilómetros al sur del centro ceremonial de San Lorenzo. La producción patrocinada por la élite supone que la producción tuvo lugar en el centro ceremonial, probablemente en el Palacio Rojo, el famoso centro administrativo del sitio, o cerca. En cambio, Malpica está ubicado en un buen lugar comercial a lo largo del río que dio acceso a San Lorenzo. Y aquí en la pantalla se ve el canal del río antiguo que pasó en el formativo temprano a la zona y el sitio de San Lorenzo. Y es en Malpica, donde fue el acceso por el río, llegando al centro ceremonial. Tenía que andar toda la loma de Zapote luego para llegar al centro. Además, la presencia de basura doméstica en el taller indica que el trabajo se practicaba adentro de una casa doméstica común, no en una casa de élite, ¿verdad?, o que recibió materiales del élite, ¿verdad?, como espejos, por ejemplo, que son medio común, que son común en San Lorenzo, en las casas del élite. Entonces, este es razón uno. Razón dos es que la tecnología utilizada en el taller de Malpica no conforme al modelo de patrocinio. El modelo de patrocinio previsto que los núcleos de obsidiana fueron preparados en la fuente y en portadas a San Lorenzo listo para usar. Y eso no es lo que se encuentra ahora en la pantalla tiene una cantidad de dibujos y por eso para los litiqueros es muy interesante y podemos discutir esos asuntos para media hora. Pero la idea que quiero solamente mostrar es que aquí en la izquierda, abajo donde dice modelo patrocinio, es lo que se puede esperar llegar a San Lorenzo si estaba funcionando el élite, ¿verdad? Es la secuencia de producción tradicional que sabemos de la producción de nevajas en el clásico y posclásico por muchas partes de Mesoamérica. Pero eso es no lo que encontramos en San Lorenzo. Lo que encontramos en San Lorenzo es a la derecha. Llegaron bloques no formados como núcleos y la secuencia de producción es como lo que está dibujado. Que nunca ha estado reportado antes en Mesoamérica, pero ahora sabemos que fue una secuencia de producción muy común en el formativo temprano y medio con el fin de trabajar núcleos como se ve. Y lo que llamamos los de media luna o medio cónico, mientras que los tradicionales de clásico y posclásico trabajaron núcleos por todos sus lados. Una tecnología muy diferente porque están llegando la obsidiana, el recurso en forma diferente que un núcleo ya trabajado. Este lo sabemos por medio del análisis tecnológico de los artefactos del taller. Y no voy a hablar más de eso porque es muy técnico y para los que no están metidos en la lítica está difícil de saber sin ver ejemplos en el mano. Los bloques, pero los bloques para hacer los núcleos, como se ve en la derecha y arriba, llegaron al taller a través, eso es importante, de los mismos redes de intercambio de casa a casa como los núcleos para las casas de percusión, como se ve en la izquierda. No hay diferencia en cómo llegaron a San Lorenzo, ¿verdad? Pasaron por el mismo tipo de red. La implicación de este descubrimiento es que los núcleos para hacer nevajas no fueron obtenidos por medio de la élite, porque si fueron obtenidos por la élite, serían núcleos preparados, encontrados en el taller, como se ve aquí en el centro. Ese sería el tipo de núcleo que llegaría al taller si fueron conseguidos por la élite. También tenemos el análisis geoquímico. Y ese análisis geoquímico indica que la obsidiana en el taller de Malpica principalmente venía de dos fuentes muy distantes, ¿verdad? Y están indicado en el cuadro a la izquierda, ¿verdad? Fuentes en el taller de Malpica son de Ucareo, que es casi 92% de todo lo obsidiana trabajado en el taller. Y el otro es el taller, que está en Guatemala, ¿verdad? Que representa 4% de los materiales encontrados y recuperados en el taller. Y el taller es 570 kilómetros de San Lorenzo. Entonces, ninguno de los fuentes que representa 96% de la obsidiana trabajada en el taller como su materia prima no viene cerca, viene de distancias grandes. Las distancias a Ucareo y al Chael es un buen argumento para la participación del élite para conseguir obsidiana. Sí iban a la fuente. Pero las navajas finales también entraron a San Lorenzo como un artículo de comercio ya hechas. Y en el cuadro a la derecha se ve las navajas obsidiana en contextos de consumo en San Lorenzo, domésticas y ceremoniales en varios porcentajes. Y se puede notar que los fuentes de tumba y paredón están dando, ¿qué? 46% de, representan 46% de todas las navajas de obsidiana encontrado en San Lorenzo en el fase cuando está operando el taller de Malpica. Pero casi no hay ni tres por ciento de material prima de paredón o tres por ciento, sí, de los material trabajado en el taller de paredón y o tumba. La implicación es que el taller no está recibiendo material de tumba y paredón en alto porcentaje para representar las navajas que están consumiendo en el sitio. Es un dato muy importante y interesante. Tercer razón en por qué el modelo patrocinio no está muy bien, ¿verdad? La verdad es que los artesanos de San Lorenzo, del taller Malpica, claramente no aprendieron la tecnología para hacer navajas en las fuentes de Ucareo y el Chael, donde viene el obsidiana que trabajaron, ¿verdad? Entonces, navajas de obsidiana, navajas de obsidiana no fueron producidos en la región de Ucareo hasta el año 500 después de Cristo, después de Cristo. Mil quinientos años después del abandono del taller de San Lorenzo es cuando la tecnología de hacer navajas llegó al área de Ucareo, ¿verdad? Entonces, no había artesanos en Ucareo para enseñar artesanos novatos en la tecnología. Entonces, los artesanos novatos no pueden ir al Ucareo para aprender cómo hacer navajas. Y en la pantalla hay al arqueólogo Gene Titmuss demostrando la técnica para fabricar navajas, la técnica azteca, que está representado en el dibujo de la relación de Michoacán, ¿verdad? Que muestra los artesanos con sus núcleos y su herramienta para hacer navajas. Solamente para dar una idea de cómo produjeron las navajas con una técnica. Y en la pantalla, cómo encuentran una fuente de obsidiana a veces. Pero también podemos buscar conexiones a el Chael, ¿verdad? La tecnología utilizada para producir navajas en el Chael ya está conocida, ¿verdad? Ya tenemos buena idea. Y era muy diferente de la tecnología utilizada en San Lorenzo. Y se puede comparar, ¿verdad? Los núcleos y las navajas producidos en el área de el Chael con las navajitas que produjeron en San Lorenzo. Mucho temprano, obviamente, pero ni modo, son muy pequeños. Los núcleos de el Chael fueron mucho más grandes y dependiente en forma de lo que tenemos en el taller de Molpica. Y yo no tengo duda ninguna que los artesanos de Molpica hubieran querido esos núcleos, pero no los llegaron. Siempre con obsidiana mayor, más grande es mejor, ¿verdad? Porque se puede hacer más navajas. Los artesanos de San Lorenzo tampoco tenían contacto directo con los artesanos en la región de El Chael. Porque no están compartiendo la misma tecnología ni están llegando a los núcleos de El Chael a San Lorenzo. Obsidiana sí, pero no en núcleos formados como el modelo predice. Y el cuarto razón es que no es lógico creer que la Olmeca habría eludido buenos o buenas fuentes más cerca a San Lorenzo en favor de los distantes de El Chael y de los distantes de El Chael. Y si recuerda el cuadro, paredón y o tumba, representaba 45 o 6 por ciento de todas las navajas llegando a San Lorenzo, ya hechas, no producidas en el sitio. Pero bien conectada, San Lorenzo estaba con la gente, con contactos con esos fuentes. Y no es lógico que el élite de San Lorenzo iba a más que un fuente en principio. Y segundo, que iba a un fuente más distante en lugar de uno más cerca que tiene la misma calidad de obsidiana para hacer obsidiana, para hacer navajas. Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en la investigación en San Lorenzo? Bueno, ya sabemos que la élite de San Lorenzo no participó en la producción ni en el control de navajas obsidiana. No he hablado mucho sobre otros posibles modelos de control en el sitio, pero eso es para otra plática. Pero sabemos que no participó en obtener la obsidiana en los núcleos y dirigir la producción. Los artesanos especializados de San Lorenzo fueron artesanos independientes que fabricaron navajas obsidiana para su propio apoyo. Parece que los artesanos trabajaron en sus casas. ¿Dónde aprendieron el oficio? No está claro, pero los artesanos que podemos estudiar en San Lorenzo trabajaron en su casa. ¿Por qué navajas obsidiana? Bueno, las navajas obsidiana eran y son un instrumento cortante elegante. Pero no era un bien de prestigio. Es importante notar que la producción de navajas aparece cuando la obsidiana para lascas es más difícil de conseguir. Aquí otra vez estoy mostrando el cuadro del porcentaje de lascas de percusión por cien pedazos de obsidiana. Y va bajando desde el pase temprano a Hochi hasta el fin. No era un buen de prestigio. La navaja obsidiana era un bien utilitario y de necesidad para actividades de cortar cosas. Y cuando faltan nódulos para hacer las propias lascas, entraron los artesanos para llegar a la demanda. Por esa razón, creemos que la producción artesanal especializada en y de bajas de obsidiana en San Lorenzo fue una respuesta por un grupo de artesanos independientes a la demanda para más instrumentos de corte en el sitio con el crecimiento de población. Para concluir, quiero dar las gracias a la doctora Ann Cyphers, directora del Proyecto Arqueológico San Lorenzo Tenochtitlan, y a los estudiantes y arqueólogos de la UNAM de México y Penn State University que participaron en la investigación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Hearth. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Y la primera pregunta que le hacen es, si en épocas cuando la obsidiana era escasa, ¿se registra algún incremento en la producción de lascas de pedernal como posible estrategia de aprovisionamiento? Buena pregunta, muy buena pregunta. El asunto es que no llegó el sílex o el pedernal a San Lorenzo. Uno que otro pedazo, bifaciales, bien hechas llegan, pero están llegando ya terminados en lugar de hechas en el sitio. También están usando a veces grava, pero indica la pobreza de recursos para hacer instrumentos cortantes. Entonces, lo usan obsidiana y está moviendo muy temprano en Mesoamérica y llega a San Lorenzo y están con eso, pero no hay un red de intercambio que está moviendo sílex que llega por lo menos a San Lorenzo, al Golfo, ¿verdad? Y no está, no está, no está en el local que pueden explotar. Hay basalto, ¿verdad? Pero tampoco, basalto es, se puede usar riolito, pero no, no es, no es lo que es el costumbre en San Lorenzo usar, entonces no lo ocupan. Si tenían acceso a sílex, estoy seguro que, que lo van a usar, pero también tenemos que recordar o pensar en otros materiales, porque puede hacer una nevaja bien, bien filosa de hueso. De un buen hueso, puede hacer una nevaja, si lo van puliendo, lo que puede cortar muy, muy bien, entonces hay alternativas, pero en San Lorenzo, en el Golfo, todo. La preservación es lo más horrible que puede, uno puede imaginar, incluso el basalto puede preservar mal. Solamente la obsidiana es lo que nos ha afectado mucho por, por la clima. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuáles interrelaciones se pudieron identificar en San Lorenzo a través de la obsidiana? Bueno, hemos, en esta plática he enfocado a la producción de la navaja, de la especialización, pero usando la producción en el taller, junto con el consumo de productos, en más que 46, creo que son 46 contextos, casas domésticas y áreas excavadas en zonas ceremoniales, hemos reconstruido la forma de distribución de materiales desde el taller, hacia todos los contextos de consumo. Entonces, esto es algo nuevo que hemos hecho, no he tenido tiempo de presentarlo en esta presencia, pero está en el libro. Tengo mostrado el libro en la pantalla, pero más importante es la versión que va a salir en tres o cuatro meses, quizás seis meses, en la UNAM, que es en español, es el libro completo en español, que para ustedes que tienen interés en la lítica. Entonces, la economía es importante y no hemos, en mi opinión, no hemos ni empezado de usar el poder de análisis que podemos hacer en arqueología, comparando contextos de producción y consumo. Se puede reconstruir los diferentes sistemas de intercambio y de distribución. Si uno puede tener material en lo que puede identificar su área de producción y ir mirando cómo va distribuido en sitios y a través de espacio, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que definir contextos de consumo, productos de producción para reconstruir sistemas de distribución y lo hemos usado los dos en San Lorenzo que sirve como modelo general para otras cosas también, porque lo que podemos ver es que no había mercado en San Lorenzo como centro de abastos de material. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los indicadores en excavación para saber si en una casa había no solo producción, sino también consumo? ¿O cuál es la diferencia para saber dónde hay solo producción o ambas, producción y consumo? Buena pregunta, buena pregunta, porque en muchas casas hay producción. No, pienso en todas las casas van a ver una cantidad de producción para su propio uso. Todas las herramientas que ellos usaron, normalmente en Mesoamérica, las casas producieron para su propio uso y para el peso que necesitaba la mujer o el hombre, ¿verdad? Hay una diferencia, ¿verdad? Pero la importancia es cuando puede notar la cantidad de producción que sobrepasa lo que la casa puede consumir ellos mismos. Cuando llega a medir este nivel de producción, ya estamos hablando de producción para venta, de producción para intercambio en lugar de uso. Entonces, no sé cómo se llama en español, pero en latín es ad hoc. La producción ad hoc es producción para el uso al momento que por todo el mundo las casas domésticas practicaron para su trabajo, lo que sea, ¿verdad? Incluso produciendo nevajas cuando fueron, cuando lo necesitaron para oficios, para trabajar madera o textiles, corte, ¿verdad? Entonces, hay que balancear entre lo que se puede consumir en la casa y necesitan en la casa y cuando es obvio que la producción pasa lo que se puede consumir. Y estamos hablando de cuando ya llega a 20, 30 mil navajas producidos en la casa, ya hemos pasado mucho lo que la casa normalmente necesita, que es alrededor de 8 a 10 al año, ¿verdad? La siguiente pregunta es, la procedencia de los artesanos especializados, si se sabe la procedencia de los artesanos especializados que llegaron a San Lorenzo a finales del formativo. No, no sabemos, bueno, pensamos, es posible que son de San Lorenzo, pero es posible que no son de San Lorenzo y que vienen de otro lugar. El lugar más lógico para la casa de ellos, que hemos excavado solamente en el basurero, que tienen una casa moderna encima, ¿verdad? Entonces, fue destruido ya hace 30, 40 años, ¿verdad? La casa que ellos habitaron. Tienen todos los materiales de San Lorenzo, pero no hay huesos para comparar a los demás de San Lorenzo. Y al fin de San Lorenzo B, ya se fueron, no continúan en vivir en San Lorenzo, salieron y no hay taller en el sitio, aunque el porcentaje de bajas sigue creciendo en el sitio. Entonces, los que vivían en San Lorenzo, después o durante el calapso del sitio, todavía recibieron navajas obsidianas, pero no sabemos de dónde y no sabemos igual a dónde aprendieron la tecnología. No sabemos dónde aprendieron cómo hacer navajas, pero lo que puedo decir es que la gente de San Lorenzo en todas las casas tenían bastante buena habilidad en producir navajas de percusión y lascas de percusión. Entonces, no es imposible que pudieran imitar y tratar de hacer navajas que estuvieran entrando por comercio. Una otra pregunta es si el sitio donde estaba el taller de San Lorenzo producían navajas para una economía doméstica regional o había cierto nivel de autosuficiencia doméstica? Es decir, si cada casa podía comprar núcleos o solo navajas. No podían comprar núcleos porque núcleos hechos para producir navajas no llegaron al sitio. Lo que llegó fue los núcleos muy parecidos a los núcleos que usaron para lasquear, para hacer lasqueas de percusión. A ver si lo encuentro en mi power point. Ahora no lo veo, pero debe que estar aquí. Ok, entonces, si todavía pueden ver la pantalla. Hay nodulos o bloques. Y esos son los materiales que están moviendo las redes, ¿verdad? Y lo que parece es que en el taller están llegando bloques que son más grandes que los más pequeños nódulos que llegaron a todos. Y estamos hablando de que llegaron a todos para hacer las lascas. Entonces, pero núcleos, núcleos, ¿verdad? Estas en el centro no están llegando a San Lorenzo en ningún momento en el formativo porque los productos de trabajar los núcleos de percusión a navajas finas serían muy distintos. A los artefactos que salen de estos núcleos formados en el taller. ¿Se me entiende? En eso ya estamos hablando de técnica y aspectos de la tecnología. Ok. Y ya la última pregunta para concluir es que ¿qué espacio de tiempo fue ocupado el taller de Malpica? ¿Hay una continuidad en la ocupación? Y también si los artesanos que viajaban, los mismos artesanos viajaban a las fuentes a buscar la materia prima. Ok. El taller de Malpica solamente está ocupado en el San Lorenzo Bay, ¿verdad? En un periodo de 200 años solamente está funcionando y no estamos seguros si funcionaba por medio de todos los 200 años. Puede ser más corto, ¿verdad? Y entonces no continúa más tiempo. Es muy corto. Al respecto a la pregunta si ellos fueron a las fuentes, estoy 100% seguro que no fueron a las fuentes ellos mismos. Y la razón es que hay dos, cuatro, seis, ocho, nueve fuentes en el taller. ¿Ellos van a las nueve? Jamás. Nunca van a las nueve. Nunca fueron ellos a ninguno de ellos porque los dos más comunes son en otras direcciones de 570, 670 kilómetros de distancia, ¿verdad? Lo que creo que está pasando es que los bloques obsidiana que ellos usan, que están en la derecha arriba en la pantalla, son los ejemplos del nódulos grandes que están pasando de casa a casa en las redes. En algunas partes. En algunas partes pueden tomar este bloque y en lugar de hacer navajas de presión obsidiana, pueden hacer lascas. Pero los artesanos, entre sus conexiones, buscaron bloques lo más grandes posible de obsidiana de buena calidad y lo consiguieron. Y fue esos que trabajaron. Y yo creo, no estoy seguro, pero yo creo que el obsidiana de Ucareo, que es el máximo 92% de artefactos en el taller, lo están usando porque probablemente está moviendo las redes en forma más grande. Porque hay otro obsidiana que pueden usar, pero consiguieron y usaron lo de Ucareo porque fueron bloques, creo yo, que fueron grandes para que puedan hacer navajas lo más grandes posible. Y ustedes ven que las navajas no son muy grandes, son 7, 8 centímetros de largas completo, ¿verdad? Entonces son pequeños, pero es mayor de 3 a 4 centímetros que sería de los otros nódulos. Entonces, no creo que fueron a las fuentes, pero usaron el material, lo más grande, núcleos posible que está pasando en redes. Bueno, con esto concluimos la sección de preguntas y respuestas. El tiempo se nos ha acabado y el Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales le agradece muchísimo a usted, Dr. Hirth, por haber compartido con nosotros su investigación. Adicionalmente, también le agradecemos a cada uno de los participantes que nos acompañaron en esta jornada y también les invitamos a la siguiente conferencia titulada Las Experiencias de Conservación Arqueológica desde México, que será impartida por la doctora Isabel Medina González el día jueves 26 de noviembre en punto de las 4 de la tarde por este mismo link en la plataforma Zoom. Y también siendo retransmitidos por los canales oficiales de Facebook del Departamento de Antropología de la UNAM, la Facultad de Ciencias Sociales y el Centro de Articultura de la UNAM. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que nos acompañen en la siguiente jornada. Bueno, ha sido un placer y la única cosa es que no podemos tener un coctel o un café ya después, pero de todos modos, gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.